¡Sin bicicleta no hay planeta! Este domingo 25 de octubre, el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada CESTA celebró un evento para hacer conciencia a la población sobre el uso de la bicicleta como medio de transporte, luego que los legisladores aprobaron en agosto la Ley de Fomento a la Bicicleta. El presidente del CESTA, Ricardo Navarro, hizo un llamado a las autoridades municipales a acatar las disposiciones de la ley y así contribuir al cuidado del medio ambiente en sus municipios. Mire, nosotros estamos contentos, no lo podemos negar, contentos de la decisión de la Asamblea Legislativa de promulgar una ley para favorecer el uso de la bicicleta. En esa ley se le exige a los señores alcaldes y alcaldesas que faciliten el uso de la bicicleta en sus municipios, que le presten seguridad a los ciclistas. Además, Navarro explicó las ventajas de utilizar la bicicleta ante la situación del cambio climático. Nosotros hemos vivido una pandemia, pero uno piensa, bueno, las vacunas y el virus a lo mejor se atenúan y todas esas cosas, y esto va a pasar. El cambio climático no va a pasar, esto va para arriba, ¿me entienden? Entonces, cuando lleguen los desastres mucho más graves del cambio climático, no van a ser de un año, van a ser permanentes y cada día peor. Además, utilizar la bicicleta favorece reducir la contaminación local, no se emiten partículas de hollín. Por otra parte, la ONG Sexta entregó reconocimientos tanto a legisladores, entidades privadas y el periodista de la prensa gráfica, Fernando Golcher, por su trabajo en la promoción del uso de la bicicleta en El Salvador. Porque conocemos el blog que él tiene sobre el uso de la bicicleta y consideramos que ha sido una persona sumamente importante en llevar a la realidad la promoción del uso de la bicicleta. Así que aquí procedemos, pues, ¿verdad? Gracias. Golcher ha recibido reconocimientos en certámenes de periodismo digital y recientemente ha sido nominado al Premio Digital Media Latam 2020. Informó para la prensagrafica.com, Rigoberto Cisneros. ¡Gracias!